9 con 48 minutos, tenemos una interrupción aquí porque tenemos una noticia deportiva para compartir con todos ustedes, una noticia espectacular realmente, para compartirlas con toda nuestra gente. El Deporte Vamos, vamos con la información, lo tengo Gustavo en Ría. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrea? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, aquí estamos en la casa viendo un momento histórico del tenis argentino, femenino sobre todo, ¿no? Porque, bueno, acaba de finalizar el partido de cuarto de final donde Naya Podorozka derrotó a la número 5 del mundo, el Ina Evistolina, en un partido espectacular, un planteo fantástico de la Rosarina que, bueno, se mete en la historia del tenis argentino porque es la primera vez que una jugadora femenina de tenis, por supuesto, viendo desde la quali, que es la clasificación previa, llega a semifinales de un gran eslán, en este caso de Roland Garros, ¿no? Totalmente. Tenés realmente para destacar esto. Es histórico, ¿no? Decían los comentaristas internacionales de ESPN que nunca había pasado esto, que una chica que tuvo que pelearla para clasificarse porque no estaba en los cuadros, eso es por la posición que tiene dentro de lo que es la organización grande mundial que es la UETA. Bueno, ella se gana su lugar y va ganando, ganando, avanzando, avanzando, y ahora le ganó a Evitolina, que es una de las mejores. Sí, Evitolina, número 5 del mundo, ganadora de 14 torneos internacionales, que es una jugadora con muchísima experiencia, con 26 años, o sea, ya tiene un recorrido importante, no por la edad, sino, digamos, un recorrido importante de experiencia en cuanto a torneos internacionales, y bueno, esta Argentina que dio el batacazo, ¿no? Jugó un partido, me parece, un planteo estratégico fenomenal, jugando, moviéndola mucho a la ucraniana, y jugando con muchos drop-drops, que bueno, me parece que la sacaron de partido a la ucraniana, y que bueno, el segundo, el primer set fue impecable, ¿no? 6-2, en el segundo set comenzaron quebrándose el saque, hasta ir 3 iguales, 4-3, y después, bueno, allí sobre el final, le volvió a quebrar el saque la Rosarina, y bueno, terminó haciendo historia, ¿no? Ganando 6-2, 6-4, y es un impulso importante para, bueno, para el tenis femenino, ¿no? Y para ella, fundamentalmente. Hemos leído, si bien no la conocemos, que ha sufrido mucho para llegar hasta acá, con problemas físicos, con muchos problemas económicos, para poder, digamos, seguir con su carrera, y bueno, creo que es un sueño que se está cumpliendo, ¿no? A la Rosarina, no la conocemos. Totalmente, totalmente. ¿Ha quedado entonces, ella pasa ahora a...? A semifinales. A semifinales, está entre las cuatro mejores. Así es. Cuatro mejores, cuatro mejores de uno de los Grand Slam más lindos, que es el Grand Slam de Roland Garros. Así es. Creo que es el sueño que ella tenía, ¿no? Yo le estuve leyendo, el sueño de ella era jugar, jugar Roland Garros. Imagínate. Que bueno. No solo está jugando, sino que bueno, ahora está declarando. Siempre, ahí decían los comentaristas, ¿no? Que bueno, Batata Kler y Juan Rafael Álvarez. Batata Kler la vio cuando Nadia sale campeona de los Panamericanos en el año 2019. Está clasificada a la Juegos Olímpicos. Y bueno, dicen, me cambiaron la jugadora. La verdad, dice que ha crecido muchísimo. Mucho en la parte física, fundamentalmente. Pero mucho también en la parte mental, que es una pata importante en el balance de cualquier deportista de tenis. En este caso, porque con la mente fría y en los momentos justos y bueno, los golpes adecuados, creo que está llegando muy alto, ¿no? Impecable, impecable el planteo que ha hecho para el juego de hoy. Hay que estar en el gran slam y posicionarse contra las cinco del mundo. Y jugó con una precisión, con una determinación, con una garra y, por supuesto, con muy buen tenis también, ¿eh? No solo es determinación. Y eso ha hecho una chica argentina que se llama Nadia Podoroska. Atención en este nombre, Nadia Podoroska. Ya es la revelación del gran slam de Roland Garros. Sin duda, la figura, me parece, ¿no? Hasta el momento era tan atípico, tan difícil, con este tema de la pandemia y demás. Un batacazo, en este caso de una chica, ¿no? De un deportista argentino, en un año 2020, dificilísimo. Y cuando se llega allí al resumen del año, ¿no? Cuando empiezan a descontar los días para llegar a las famosas fiestas del deporte y qué sé yo, es un número opuesto, me parece, ¿no? Porque seguramente con este impulso irá por más, ¿no? Porque todo esto se fue construyendo despacito, como todo, ¿no? Tres partidos de quali. Y después, bueno, el cuadro principal, hoy estuvo jugando en el Philippe Cartier. Es el... El mítico. El central de Roland Garros. Imagínate, el mítico estadio ahí. Sí, no. No, es una maravilla, una maravilla. Bueno, los padres dicen que lo estaban, la veían desde acá, desde Fisherton, en Rosario. Y, bueno, la alegría de toda la gente del tenis y los que están acompañando. Los argentinos ya tienen la bandera argentina en una semifinal femenina de tenis en Roland Garros y la alegría es enorme. Hay mucha gente, hay mucha gente que la ha ayudado mucho también a nadie en este tiempo y tenemos que hablar de la señora Mercedes Paz, tenista, que se ha puesto un poco, ¿no?, al hombro con la nueva conducción de la AT, de darle un lugar más, de mayor apoyo, de mayor acompañamiento a las figuras del tenis femenino. Y lo dijeron y, bueno, mirá cómo cuando gente que sabe y gente que es buena persona y buena gente acompaña, cómo se van dando luego los resultados, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que también, por supuesto, como todas las cosas en la vida, hay que tener un poco de suerte, ¿no?, por supuesto. Pero a esa suerte hay que acompañarla, hay que ayudarla, hay que trabajar, hay que esforzarse. Ella declaraba en días anteriores que sufrió muchísimo para poder hacer los tours de juego, sobre todo con los profesores, para poder pagar sus costos, sus movimientos. Sabemos que ahora está radicada, o hace el año pasado, que se fue a vivir a Alicante, allí para estar un poco más cerca del mundo de las competencias, sobre todo. Bueno, y el trabajo de su equipo, de toda la gente que la acompañó, está dando sus frutos, sus resultados, ¿no? Como decimos, muchos sacrificios porque estuvo a punto de abandonar por problemas físicos, estuvo ocho meses parada. Ahí hubo mucha gente que trabajó en lo psicológico, en lo físico, en lo mental. Y bueno, la ayudó a estar ahí donde está, ¿no? Seguramente que tendrá que estar muy contenta y muy feliz por todo ese esfuerzo que uno la escucha, que es una chica muy madura cuando declara que está bien ubicada. Y bueno, está marcando un poco una tendencia importante en este tenis femenino que en nuestro país está muy alicaído, ¿no? Claro, qué lindo. Vos sabés que ya están... Mirá, hay medios que todavía no lo han puesto. Infobay ya lo puso. Histórico triunfo de Nadia Podoroska en Rolanga Rosa, ante la número 5 del mundo. Eliminó a, bueno, a Elina Espitolina. Argentina clasificó las semifinales y es la primera Argentina entre las cuatro mejores del Abierto Francés en 16 años. 16 años tuvimos que esperar para tener una Argentina entre las cuatro mejores. Y ya la tenemos y se llama Nadia, Nadia Podoroska. Y qué lindo, qué lindo tener nuestra bandera también allí entre las cuatro mejores. Vamos, Argentina, ¿no? Qué importante esto. Así es. Ahora, para no ser menos, también irá el Peque Schoarman. Ya está la TV a punto de iniciar un partido terrible también entre Dominic Team, el campeón del League Open, el número 3 del mundo. Y va a ir el Peque. El Peque va a ir por más. Vamos a ver. Ojalá que tenga muchísima suerte. La previa no le ayuda porque están 6-2 en los encuentros que han jugado. Pero bueno, el Peque tiene bastante más experiencia que Nadia. Está jugando muy bien. Y bueno, ya en pocos minutos está comenzando también su partido, ¿no? Ese partido importante que también tendrá mucho en juego para él en este torneo que todos quieren ganar, ¿no? En algún momento, el tenis argentino, por allí en el año, un año un poquito más, no recuerdo bien ahora, 2004, 2003, tuvo a dos argentinos jugando la final de Roland Garros, la famosa Legión. No sé si te acordás, allí donde el Gato Gaudio, en un partido histórico, derrotaba a Guillermo Armado Cobria, jugando nada más y nada menos que la final de Roland Garros, dos tenistas argentinos. Sí, qué lindo eso también. Así que ahora a hacer barra por el Peque Schoermann. Vamos, vamos, que no es fácil, pero el Peque puede. Así que vamos, una jornada de puro tenis. Estamos, le voy a decir a la gente, que gracias al servicio cooperativo, se está viendo aquí en las varillas en ESPN. ESPN está transmitiendo todos estos partidazos. Así es, ahora ya comienza el partido de Schoermann-Pie. Bien, perfecto. Estamos en contacto. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchábamos a Gustavo Enría con esta noticia espectacular. Ganó, 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 ganó Nadia Podoroska. Ganó Nadia Podoroska, esta Rosarina de 23 años. Le ganó a la ucraniana Esvitolina 6-2, primer set arrollador. Y 6-4. Primera Argentina entre las cuatro mejores del abierto francés, del Roland Garros, en 16 años. Se llama Nadia Podoroska y es alguien que está haciendo historia en el deporte del tenis en uno de los cuatro grandes. Estamos hablando de Roland Garros.